Mi gente querida de Octava TV, estamos contentos y con el flow activado porque está acá el señor Tom Manny. Cuénteme, Manny, ¿cómo hacía acá en la capital baranera del mundo? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas? ¿Qué tal? Gracias por la bienvenida, gracias por la apertura. Bueno, estamos trabajando desde la mañana, vinimos haciendo medios de comunicación. Tenía tiempito que no trabajamos medios. Siempre me venía por acá a dar una vuelta, ya sea por show, por paseo. La última vez estuve por arenillas, trabajando. Y pues bueno, en esta ocasión con la novedad de que estamos promocionando algo nuevo, lo lanzamos el año pasado, diciembre del 2019, ¿verdad? Y pues ingresamos 2020 con pie derecho, seguimos trabajando. O sea, estamos promocionando esto que te digo, venimos de la península, estamos haciendo más chalas, luego vamos a hacer cuenca y así sustantivamente como dijo el Chao. Lo venimos con el remake del Toma que Toma. Así es, así es. Es una nueva versión de una canción que ya fue éxito, ¿no? Hace 10 años exactamente, fue grabada en el 2009. Y pues como tú sabes que todo lo retro está de moda. Sí, se está pegando mucho. Exactamente. Entonces había muchos DJ y muchos colegas que me decían, bueno, yo creo que ya es hora que lances tu artillería. ¿Y qué podrías hacer? Bueno, voy a pensar en algo. Se me ocurrió a trabajar el baile del Toma, esta canción, porque creo que es una de las más comerciales que tengo, una de las más movidas, más pegajosas. Y bueno, comenzamos a conceptualizarla hasta que quedó ya terminado. Muy contento con el trabajo, algo que suena totalmente fresco. Si comparas con la versión de hace 10 años atrás, no tiene nada que ver. Claro, o sea, es muy moderna, pero siempre con la misma esencia y con el mismo flow activo de uno de los pioneros de la música urbana acá en el país, que eres un fue. Por supuesto, gracias. Y te cuento que la gente de vieja escuela, la gente de vieja guardia, como Daddy Yankee, como Nicky Young, como Don Omar y un sinnúmero de artistas como Tego Calderón, están tratando o estamos tratando, me incluyo, de conservar las raíces de lo que es el reggaetón. ¿Verdad? Porque hoy por hoy el reggaetón ha sufrido una mutación, digamos que para bien, pero ahora hoy por hoy llamado música urbana. Es lo que generó la polémica esta en los premios Grammy y toda la cosa, ¿no? Exacto, porque hay mucha gente que hace pop que está adoptando y está adaptando este estilo musical y, pues bueno, no queremos que se pierda, ¿no? O sea, si bien es cierto, tú escuchas ahora las canciones son muy melódicas, se te pegan los coros y todo, pero no tienen la misma energía, exacto, de las bases musicales que tenían las de 10 años atrás. El famoso tupa-tumpa del chombo y toda la cosa, ¿no? Así es, así es, así es. Volviendo un poquito al tema de, bueno, de toda la promoción, se vienen shows, ¿qué es lo que se viene? ¿Se viene la temporada de carnaval? ¿Qué es lo que viene con Omar? Claro, sí, mira, me atrevo a decir que esta canción, Toma que Toma, la nueva versión, se está perfilando para ser una de las canciones preferidas en la temporada playera. Tú sabes que no hay playa sin reggaetón. Por supuesto. Y ya estamos, aquí de Machala me han llamado un par de personas, vamos a ver qué se puede hacer para el carnaval y seguimos trabajando. Ahora a fin de mes de enero, a fin de enero estoy haciendo una presentación por medio de una radio, es un acústico, algo totalmente diferente y seguimos avanzando, nos seguimos avanzando, como te digo, vamos a Machala y vamos subiendo, subiendo. ¿Vas a recorrer todo el Ecuador con el toma que toma la nueva versión? Estamos tratando de hacerlo, recuerda que ahora también las redes sociales nos ayudan bastante, pero sí es necesario también que el artista se haga presente en los medios convencionales. Hay que mantener esa secuencia de estar siempre cerca de la gente, siempre de su público y pues también de los medios de comunicación. Para nosotros es un placer poder compartir contigo, pero también quisiera que a la gente le comentemos un poquito porque te estamos siguiendo y vemos todo el trabajo que estás haciendo, porque también, digo, eres un empresario de la gastronomía, no nos había imaginado tanto la aceptación que tienen las costillas del don. Gracias. Así es, bueno, este es un proyecto que inició hace tres años junto con mi esposa y queríamos hacer algo diferente, pero a la vez que vaya ligado al entretenimiento. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue explotar la imagen que por un largo tiempo hemos venido trabajando. Entonces, ¿sabes qué? Creo que poner un restaurante con mi imagen, con el nombre mío, sería bueno. Fue primero como un proyecto así como que vamos a ver qué pasa y esa cosa con miedo, pero hoy por hoy ya tenemos, es una marca constituida ya de tres años, recién cumplimos los tres años y estamos pensando en abrir otro más y así poco a poco. Nos vamos avanzando y en conjunto con la música, que es mi pasión, pues bueno, vamos ahí dando. Invítale por favor a la gente para que vaya a YouTube y le dé play al nuevo Toma que Toma de Domani y aparte de eso, pues también para que visite las redes sociales y a nuestros amigos de Octava TV. Por supuesto, el tema ya está en todas las plataformas digitales, las plataformas de su preferencia y lógicamente en YouTube. Y para toda la gente, ya sabes, Octava TV, síganos, síganos ya. Yo la vi perreando en el party.